Mírame a los ojos Y dime que me quieres Ven, ámame otra vez De forma natural Dime lo que sientes Descansa en mí por siempre De dudas y reproches Soy ciega ante este amor Me entregaré Con todo el viento a tu favor Contra el mundo y el temor Y confiaré Dejo mi vida en tus manos Permitiré que te refugies en mi piel Y no prometas serme fiel Sin condición Toma de frente tanto amor Dame lo que tienes Te acepto tal como eres En medio de murmullos Tú mi única verdad Pérdete mis sueños Y sé de mí el dueño Por siempre Por siempre Hazme tuya Que ya no mía soy Hoy Me entregaré Me entregaré Con todo el viento a tu favor Contra el mundo y el temor Y confiaré Y confiaré Dejo mi vida en tus manos Permitiré Que te refugies en mi piel Y no prometas serme fiel Y no prometas serme fiel Igual que yo Toma de frente tanto amor Tanto amor Buen día No prometas serme rech 걸�és Solo Oh Y no bueno No videólo Con todos VerENNEš Te refugies en mi piel I